Y el gerente de la ciudad, Peter Zanoni, ha presentado un presupuesto balanceado de un billón de dólares para el próximo año fiscal que ha sido ajustado por el pandemia del coronavirus. La ciudad estima que perderá más o menos 5 millones de dólares en ingresos fiscal en ventas y en hoteles por la pandemia. Pero el déficit no va a requerir cortes masivos. La razón es porque la ciudad refinanció viejos bonos a una tasa baja de interés. Y como el concejal del Distrito 4, Greg Smith, señala, la ciudad usará sus ahorros para otros servicios necesarios. De hecho, en este presupuesto hemos aumentado los horarios de biblioteca y hemos añadido a 5 policías nuevos. Vamos a reemplazar 3 camiones de bomberos, 2 ambulancias. Entonces la ciudad avanza. La ciudad también planea pavimentar la calle de Ocean Drive desde Shoreline hasta la calle Ennis Jocelyn. Y Smith dice que ese proyecto saldrá para las licitaciones en agosto.